Aleluya, muchas cuentas tengo con mi Señor, por lo que nace en nuestras vidas, Aleluya. Muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pagar pudiera su grande amor, 27 años, le daría todo mi ser. Díganle conmigo. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que ver. Porque todas las cosas son suyas, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerle. Díganle conmigo. Si no sentas lo Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Bendito este matrimonio Señor, de estos 25 años que tú les has permitido, que sean muchos más padres. Y a su nombre. Y a su nombre. Cante conmigo, te vengo a decir toda la verdad. Te vengo a decir, te vengo a decir con mi Salvador, que yo te amundí, que yo te amundí con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad, que yo te amo Señor, te adoro Señor con el corazón. Y hoy quiero cantar, hoy quiero cantar, hoy quiero cantar, de gozo y de paz. Hoy quiero cantar, hoy quiero cantar, hoy quiero cantar, de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón